Música 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 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un nuevo Planet Sight Fue con un amigo de que nos quedamos a ver y esto pero lamentablemente ni uno ni el otro Si disparas por error a alguien de diablo oirás una alerta y aparecerá un Música 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 Ah, ya lo vi en Broccoli Gaming, ya apareció ahí arriba en la esquina Vamos a esperarlo a ver qué pedo Vamos a ver si contesta el cabrón este porque creo que está medio piedrón el wey La neta es que sí está bien cañón el juego, eh O sea, no es cualquier mamada La victoria es casi nuestra La victoria es casi nuestra ¡Chingas a tu culo! ¡No mami! ¿Ven ahí cómo están haciendo mierda todo el mundo? ¿Dónde está la gente? Es que para toparlo al chile con tanta gente Y luego se mueven y no mami ¡Ey! Hemos tomado la instalación Ya No mami 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 Te puedo curar Te puedo curar Te puedo curar No sé por qué me dan la sensación esa de que tengo que atacar esta madre y esta madre no se reclarga No mami No mami No mami No mami No mami Eso no haces nada wey ¡Pero nada! Es una arena mierda El juego te obliga a que le te metes dinero Un asEs noque pes you cule ��a que lo dejaron ahí Brocoli no te veo no te veo pincho aquí estas ¿Dónde estabas? Soy médico, déjame que echo pista Yolo ¿Ya no? ¿Qué pedo? Ay, si lo toqué, qué cagado Pensé que nunca lo iba a topar Vamos a seguirlo, pues no sé ni a dónde Verga va, pero va Ah, es que los mensajes te llegan bien lento, güey Por eso me te lo escribió Ahora sí estamos jugando con el confierre Miren, ¿saben por qué no pusimos charla, la neta? Porque ahorita hay gente en tu casa y Nel no ha podido grabar, la neta Ah, reanimas con el derecho ¿Qué he hecho? Ay, güey Yo, güey, yo, papá Me viene pro el, el brocolane skater Generador de escudo en estado físico A ver qué chingados hacemos Vamos a ponerse atrás de un tanque A ver que eso es para atrás y a la chingada Por qué chingados no me lo marca Ah, chingados no me lo marca Mi personaje en el, en el radar En el mapa Ah, la madre, es un malo, güey Ay, yo pensé que era una pared esta madre Cada vez que hagas daño a un soldado o vehículo ayer Pues también se atraviesa, no sé si una madre, ¿no? Si acumulas demasiados, tus armas quedarán inhabilitadas Estás carnal Rango de batalla 2 Entonces ya no he tenido ese el broccoli Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Como les digo, si quieren venir a visitar su canal Tiene League of Legends, Smite Este, va a estar subiendo mucho todos MOBA Le encantan los todos MOBA Y este Va a estar subiendo más juegos La neta, acaba de invitar su canal Y actuar con The Freedom De tan bueno que juega, que a las 5 horas que subió un video Le llegaron las Las netfuerzas a pedir que se se unían Que chigonería, la neta Que la mamó, que la mamó Que el pinche brócoli De estar hasta allá bien, bien pro el wey De puro carnal, ¿no? Aquí está el wey, sí, aquí está el brócoli Que cagado Que cagado, wey ¿Para ayudarle? Generador destruido Creo que viene este wey atrás, no hay pedo Yo te he reparado No, pues no, wey Este pedo está de la chingada, carnal No sé ni qué hay que hacer, wey 54 metros para reparar no sé qué madre Pero no traigo el de ingeniero, wey O sea, que vámonos a la acción instantánea Aquí no hay nadie, wey No sé, ese wey es enemigo Vámonos No sé, no sé qué pedo, la neta Es que está muy pinche difícil este pedo Va a ser una miniserie La verdad es que no, no le vamos a invitar mucho No, pero es para que esté divertido el pedo No mamen, está pedo aquí, wey Este era ese candadirri Candadirri Piches, estructuras bien justamente enormes, wey Se ven bien chidas Ok No, pues yolo, wey Está bien pinche complicado el pedo este No sé ni qué trampa, wey ¿Qué hace, wey? No se sabe nunca a dónde ir Recientemente el grupo que me dijo Eh, que le habían puesto el juego en... ¿Cómo se llama? En este... En español Es que no estaba en español, no, no, no Y aparte el inglés estaba bien chateo No se decía ni madre A la hora de esta, wey Este wey no está Típico, wey Yo con la madre de curar afuera Que pinches mamadas La neta esas son mamadas, cabrón Ya, wey, ya le había cosas que me van a aparecer No mamen Pues vamos a donde están todos Porque si se le puso en el punto Oh, mira Qué cúpate Van a romper mi maraca ese wey No, noviemos No quiere nada Divulto ¡Érate, cabrón! Me iba a subir A la put*** principal No se esta dando... Ay wey no mami se la mamo eh Y ya nos van a destruir Creo que es hora de bajarse porque la neta van a explotar estos madres No se esta dando muy bien Es la reparación Ay como destruir la roca Es tan wey no lo creo Voy a estar ganando ya los niños No 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 esta madre se le acaba la munición pero en costumisimo Voy a bajarme otra vez esta madre vale gorro Miren ahí esta para cambiar Un germierro Un germierro Un germierro Creo que por esta... Ah que la... Que nada es Que nada es como... Para reparar el camino No la destruyó Un germierro Un germierro Un germierro Un germierro No lo dio una nave en el irido Ay wey no... La destruyeron No lo den Justo en despectos No voy a destruir Puede que te llamo Ahora no sirve, carnal, ¿cómo ven? ¿Estos son los snipers o qué? El infiltrado es una clase de francotirador con una habilidad de invisibilidad de corta duración Herramientas de localización y la capacidad de piratear terminales en el luz para... En el floreste cuando llegué a jugarlo no venían ¿Le dispare? No sé si se escuchó Nadio me pucco atrás Tiene una clave de guerra enemiga identificada Soy ingeniero, yo te repararé Dale, wey ¿Qué que le di? A la madre, wey, está fué Esa me enrena el siguiente culo Están curando... No mami Pues si, a mi me estaban reanimando, así que vamos YOLO, al reloj 1, me dieron cuanto le va a hacer, wey, me dieron un cuarto, le va a hacer, wey, un puto ahí, al reloj A la madre, wey, me meto un misilazo, está muy cabrón el pedo, wey, si me le meto un misilazo Ya, wey, no, chale, pinche juego pitero, wey, lo que me caga es que te obligan a jugarlo, a que le metas varo, wey, no, madre O sea, no están bien pinches chaquetas, no, no están pendejos, ni así le voy a meter varo Están pero muy, muy pinche piedra Me dejaron hasta casa de la chingada donde no hay ni madres, pero ni madres, wey A ver, déjame checar, quiero ver aquí, estamos en una zona elevada, quiero saber qué hay por aquí, wey No, ya, siempre que me quiero subir vale madre Ahorita vemos que he hecho uno No, pues no, no pues swag, ¿verdad? G-G-Tool, carnal, G-G-Tool Yo que sepa estos pinches juegos duran horas, wey La última vez en que jugué, este, para capturar tres o cuatro bases, no manches, dos horas y media No lo grabé todo, wey, el agua se ve muy, muy movida, ¿no? Esta vez, ¿no? Aquí le di, eh, porque me marcó la X Ven, nadie se había dado cuenta hasta que le disparé, wey No hay caso de la X Aquí estaría de peluche la pinches nadie pero para que vean O ir a ayudar el futuro yo hice con vida Está bien difícil utilizar la pinche sniper, no bajas nada carnal, no bajas nada, tiene Tiene una sensibilidad bien pitera, o sea, no se está bien, no le caíó ¿Qué es eso? ¿Una bombierta? Y ahorita BOOM en la esquina de la blanca, por andar de hostil con wey A la puta, ¿qué nos está dando? Es liza como grasa. Es liza como está tranquilo. Est casa r Elon pergunta. No, 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 no porque no me equivoco el jackpot. Janos es tan en경ido, está bien ingenio, 2020 no es verdad. ¿Qué va a estar en este cabrón? Ah, ya me la fijaron. ¿No me matan por andar con yo, no? Yo te repararé. Yo te repararé, güey. Eres un hombre. Vida, 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 todo. ¿Quién quiere? Vida, 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 vida. Los restos están captando. ¡Hala! El gato está en lavaro, ¿eh? Ah, también me puedo autocurar con la E. ¿Qué? Vida, carnal. No, 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 no. Tengo que apurarlo al levantar este cabrón. Hola, estaba allí. 97, a mi me da hasta mañana. Gracias, te quiero. Buena Tropenolito, yo estoy en todo. Sabes que yo soy... Pero es cheo. Mijitas, bueno... Estoy bien, bueno... Yuppie. Te quiero estar quieto, chica. Bueno, listo. El que sigue, el que sigue. Ah, aquí hay alguno. Ahí hay un buen para levantar. Hay un putero ahí para levantar. A ver si lo podemos levantar. Un puto. Esta vez no lo puedo curar. ¡Ah, no mames! Me hacía un puto. Granados por todos lados. Ah, estos guayas ya están donde les meten dinero. Despliegue. Yo puedo escoger donde salir. Sí, van a levantar. Soy médico. Necesito alguna reparación. Acabo de ver al médico. No puedo hacer nada. 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 Estoy muy tirado ahí. No lo voy a poder levantar. Ni apunta de mi abrazo, ah. Ni apunta de mi abrazo, ah. Es madre pero bien chulo, ah. Gracias. No es tan ingeniero, bro. No es tan ingeniero, bro. No puedo hacer nada. al arco no lo puedes subir pero es eso que empiezas a brillar como pinche ilusionada cabrón y no, 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 no. Andale, 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 pero hoy se quedó como un minuto bayernis Ahí está Gracias Vamos a ver si se vuelve esta vida o esta ahí parado Ah, ahí está, ahí está Ay, no, 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 no No se hagas a no lo puedo curar Vámonos de aquí, wey, ¿por qué? Uy, miren ahí para levantar pulé Uy, miren, ahí para levantar pulé Tinto carnal Ah, el de acá ya del 4 Ahí hay uno, a ver si la puedo llegar No mames, me toqué Un pulero de frente y el tanque ¡Qué mamada! Nah, pinches mamadas. ¿Ven cómo ascendí? ¡Ah, wey! ¡Pues ya no! ¡Eche juego! ¡Eche juego pitero ese! Es que no porque levantas tiempo también. Vamos a ver por acá si hay chingados. Hay una torreta enemiga ahí. Hay una torreta enemiga. Ah no, es horreta amiga. Pensé que era enemiga. Te puedo curar. Es la base, wey. Te puedo curar. Tengo munición. Tengo munición. ¿De aquí qué es? No, no. Ah, es la base que tomamos. Ok. Te puedo curar. ¿Bonificación de qué? No hay un piso ahí. ¿Cómo está haciendo? ¿La mamada te dan bonificaciones? Que nada. Te puedo curar. Y bueno, y aquí, ¿qué pedo? Aquí ya se acabó el show, ¿no? Vámonos a la instantánea, carnal. Por protección. Ah, o sea, por cuidar a tus compas de que no les falte vida, te dan bonificación. Qué chévere. Qué chévere y nice, ¿no? Uáaaaaaah, Japón. Siempre cago esto, se me la voy a alguien del pibito. Una sincero nave de mierda, güey. ¿En serio me está cazando? Has demostrado ser digno del legado de Van. ¿Cómo lo ven? ¿No nos encorpo o no? Esta fuerza que retache y nos rompe nuestra madre Aquí van a sentar puntitos y nos van a romper nuestra madre Por cierto, banda, voy a estar grabando seguido Para que no se me saquen ni onda, carnales ¿Vale? Voy a grabar los martillos, güey ¡Ahí está, carnales! ¡Yo volaste! ¡Yo no soy yo! Esta es esta con esa locura Me van a levantar en el cabrón ¡No puede detener algo! ¡Ahí está! Me mataron a mí, pero levanté a ese güey ¡Yo! ¡Ah, mira! Me van a levantar en el cabrón ¡Ahí está! ¡Vamos a meterlas con mis placas! ¡Vamos a meterlas con mis placas! ¡Ahí está! ¡Me asustamos, ¿no? Esta jugada está del pito a jugarlo así con alguien Porque aquí hay un millón de pinches players A ver si no sé Acabo de ver a un mes con él No sé cuál es cuál O otro Casi cuál es un millón de pinches ¡Vamos a cabrón! ¡Me necesito un millón! Para levantar, ¿verdad? Ya me lo pido ¡Hijo de la mierda! ¡Hijo de la mierda! ¡Déjenme uno! No sé cuál no He sido uno y hay dos Y no lo voy a obtener ninguno ¡Noooo! ¡Ahí está! ¡Quítanse a la chingada! ¡Ah! ¡No te voy a estar aquí sin el vuelo! ¡No mames! ¡Soy un chingo de muertos! ¡Sander, enemigo a la vista! ¡Déjame que el chingado! ¡Yo te lo parejo! ¿Qué tarda tanto este cabrón? Toma, toma Estás hecho y derecho Te lo agrade ¿Qué tarda tanto este cabrón? ¡Mame, levántelo! ¡No están culeros! What the fuck? ¿Vieron eso? Qué extraño estuvo este pedo Como que se buggeó, ¿no? ¡Qué puta puta madre! Bando, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Ya llevamos media horita Y nos vemos en la siguiente lavanda El canal de Broccoli Gaming Va a estar subiendo videos bastante chéveres De shooter y demás Todos van a estar subiendo muchos de MOBA Está ahí en la descripción Por si quieren entrar, suscribirse Dejarle su like Porque es nuevo usuario Miren, nuevo usuario Tiene 4 videos Ya lleva como 140 disfrutados Se lo está rifando bien pro ¿No? Nos vemos en la próxima bandiuris Bye bye Escribe el guapo Pateando tus putos skills Rorando patos, patos El que te da los tips Quiere tumbarme No pueden Siente que sabes Tú qué crees Escribe el guapo Pateando tus putos skills